En el interior del Aeropuerto Internacional de El Salvador, personal de Interpol capturó a Nuri Lisset Aquino de Brown, quien de acuerdo a las investigaciones planificó el asesinato de su esposo, un exmilitar estadounidense. El hecho ocurrió en febrero del año pasado en el municipio de Izalco, lugar de residencia de la imputada. Él es invitado a dar un paseo, está en el puerto, alrededor del puerto de la Libertad, en una posada, comparten todo el día, luego salen con rumbo a Izalco y en Izalco específicamente en la calle principal que conduce al cacerío Santo Tomás, Cantón Las María, municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, simulan un procedimiento donde en principio señalan que había personas que estaban, cuando ellos iban en un vehículo a velocidad baja, simulan el procedimiento, que fueron atacados. En dicho ataque falleció el exmilitar y posteriormente la ahora detenida salió con destino a los Estados Unidos de América por estar apegada al TPS. Pero luego de varios meses de investigación, se concluyó que ella estaba implicada en dicho atentado, por lo que se coordinó con las instancias respectivas de Estados Unidos para que fuese localizada y deportada a El Salvador y así sea juzgada por las autoridades de nuestro país. Y al ir revisando paso a paso, ¿verdad?, encontramos una serie de contradicciones que no concuerda con la versión que esta señora, Nuri Lizeth Aquino, nos había dado. Ella mencionaba que habían sido varios sujetos que habían disparado con diferentes armas y se encontró los casquillos de armas 9 milímetros, lo cual hace entrar en contradicción y obviamente se evalúa y se valora esto con fiscalía y por lo cual emiten la respectiva orden administrativa. El proceso de investigación en el caso del omició del señor Michael James Brown fue llevado a cabo por la unidad de vida de la División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. ¡Gracias!